En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este lunes inició el Foro Internacional Retos de la Educación Media Superior y Superior de la Universidad Michoacana. Representantes de diversos países participan en el análisis de la problemática que enfrenta el sector, las causas que la propician y sus posibles soluciones. Nos reúne el interés común por fortalecer la educación media superior y superior en el país y en participar en el estado de Michoacana. En el foro se dictarán conferencias magistrales desde la óptica de académicos de otros países, quienes expondrán los principales retos que deben superar. Además de las conferencias magistrales que en un momento recordaremos los títulos, estamos hablando de cuatro paneles en los que se habla desde financiamiento de la educación superior, estamos hablando de la pertinencia de la educación, estamos hablando de la profesionalización. El rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, dijo que se organizó este foro con personas que han destacado en este ámbito en algunos países como Chile y Francia, para proponer alternativas que hagan más productiva la educación. El foro concluye este martes con un documento de conclusiones que serán canalizadas a legisladores y a las autoridades competentes en materia educativa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV.